Vamos a ver ahora un anticipo de cómo votarían los 18 diputados nacionales de Córdoba. Bueno, vamos a hablar de lo que es el tema en este momento y lo que va a suceder en la jornada de mañana a partir de las 11 de la mañana. Uno por uno, cómo votarían los diputados cordobeses el veto a las universidades, el veto contra las universidades por parte de Milay. A ver. Vamos a ver a quienes ya adelantaron que van a votar a favor. Por favor, tenés por un lado el bloque de encuentro federal que son los diputados nacionales del cordobesismo, del partido justicialista cordobés. La mano derecha de Yashora, quien vivió con Martín Yashora, en realidad la familia de Ignacio García Arezca, lo tuvo a Martín viviendo con él durante parte de su adolescencia. Ignacio García Arezca va a votar a favor de las universidades públicas. Bueno, Natalia de la Sota también se ha expresado de manera pública y ha solicitado el cambio de opinión por parte del gobierno provincial. También va a votar a favor de la continuidad de las universidades públicas. Carlos Gutiérrez, diputado de Río Cuarto, Juan Bruje también, Alejandra Torres, son los diputados que pertenecen a Hacemos Unidos por Córdoba, que ya anticiparon que van a votar a favor de las universidades. Lo mismo Oscar Agos Carreño, que era del PRO y que también va a votar a favor de las universidades. Bueno, tenemos a Soledad Carrizo, que contábamos con ella en el móvil en vivo, que personalmente manifestó su opinión y su voto a favor de las universidades. Del bloque del radicalismo, acá estamos viendo a tres. Sí. Falta uno, que es Rodrigo de Lordido, vota a favor, el titular del bloque del radicalismo y Gabriela Brower de Connie. Ya te vamos a mostrar quién del bloque del radicalismo va a votar en contra de las universidades. Bueno, por supuesto, Gabriel Esteve, de Unión por la Patria, va a votar a favor. Lo mismo que Pablo Carro, son los dos diputados nacionales que forman parte del bloque Unión por la Patria. ¿Quiénes van a votar en contra de las universidades y a favor del veto? Aquí tenemos Luis Picat, que va a votar en disidencia a su bloque radical, va a votar en contra. Bueno, Gabriel Bornoroni, quien representa a la Libertad Avanza, por supuesto, va a votar en contra de las universidades. Claro, todo el bloque de la Libertad Avanza, junto con María Ponce, de la zona sur de la provincia de Córdoba, y María Ibáñez, que formaba parte del bloque de la Libertad Avanza, pero que junto con Sago formaron un mini bloque que se llama MID, Movimiento de Integración y Desarrollo. Bueno, hay que destacar el comunicado del PRO. En el día de ayer, Andrés, hubo una reunión muy importante que estuvo presidida por Mauricio Macri. Por lo tanto, Laura Rodríguez Machado va a votar en contra de las universidades y a favor de la decisión del presidente Javier Milán. Lo mismo que Belén Abico, ¿no? Que forman parte del PRO. Y el voto que está en duda de los 18, vamos a ver el siguiente, es el ex árbitro Héctor Valdasi, que en realidad él forma parte del PRO, hombre muy cercano a Mauricio Macri. Está en duda. En el veto contra los jubilados, Héctor Valdasi se ausentó. ¿Qué hará este referente de las sierras chicas, muy querido por todos los cordobeses, muy popular, una figura muy popular? ¿Qué hará el día miércoles, el día de mañana? ¿Votará a favor de las universidades o a favor del veto de Milay? Lo sabremos mañana. Lo sabremos mañana. Bueno, tema que vamos a ampliar y vamos a dematir en nuestra mesa de mates y noticias, porque la verdad que el tema del financiamiento universitario es un tema muy sensible para toda la sociedad. Vamos a la mesa, dale. ¡Gracias! Muy bien, abrimos este segmento llamado Mates y Noticias. Veo que ya se han cebado sus mates. Ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Buen día, bienvenido, Mónica del Carmen, Hernán, Franco, Ronco, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, empezando el martes. Con el cambio de clima uno tiene otro aire, ¿no? Sí, yo no venía anoche, impresionante. ¿Lo viste bien? Sí, sí, viste, así como un tipo. Sí, cuando no se está tocando. Sí, sí, sí. Con este día, decime si no es para tomar mates, ¿eh? No, todo el tiempo. Yo tomo mates todo el tiempo. ¿Cómo está ayer, Vita Dalberti? ¿Cómo la hacen? Espectador, bien. ¿Está rica, no? Sí, sí, sigue. Arroba ayer Vita Dalberti. Sigue sin hacerme daño a mi gastritis. Lo que a uno le puede generar daño en el estómago realmente es la posición de algunos diputados y diputadas, ¿no? ¿Qué van a votar según sus convicciones o según sus intereses personales? Porque, por ejemplo, el PRO ayer se expresó que está a favor de las universidades públicas en un largo comunicado que siempre han defendido la bandera de la educación pública, pero llamativamente el comunicado termina diciendo vamos a votar en contra del financiamiento de las universidades y a favor del veto de mi ley. Y ahí, cuando se expresa el PRO, en corda tenemos la duda, porque sabemos que a Vico y Laura Rodríguez Machado, que son diputadas nacionales más vinculadas a Bullrich, es obvio y natural que iban a votar con mi ley. Pero, ¿qué va a pasar con Héctor Valdazzi, que también es del PRO? No ha contestado el teléfono. Creo que desde la semana pasada estamos llamando y no contesta el teléfono. No ha contestado el teléfono. Es una duda. En el veto contra los jubilados, Valdazzi se ausentó llamativamente. ¿Estará presente? Y si está presente, ¿cómo va a votar Héctor Valdazzi el día de miércoles? Bueno, una gran incógnita, ¿no? Mientras la presión se da sobre la Cámara de Diputados en este momento, está todo el país esperando a ver qué van a hacer al respecto, si el oficialismo va a lograr convencer a aquellos que intenta convencer para llegar a un número que ratifique el veto o que tuerza el destino de una ley que después, si se llega a confirmar, puede llegar a ir a la justicia, según ha amenazado ya el Ministro Caputo, ¿no? Con lo cual, hay mucho para discutir en una semana muy intensa al respecto. Estaba bueno el mapeo que hicieron ustedes recién de quién tiene cada postura en los diputados cordobeses y cómo han argumentado cada uno de ellos en los últimos días hacia dónde van a apuntar, ¿no? Muchos hechos recibidos de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchos de ellos recibidos de la Universidad Nacional de Córdoba. Por eso, bueno, ahí tienen ya un anclaje específico para poder argumentarse. O sea que llegaron a donde están por la Universidad Pública Gratuita y de Calidad. Sí, pero aunque no hubieran pasado por la Universidad como Valdácio, como Picat. Picat estudió en una universidad privada. Picat es de parte de los radicales que la panquequearon con los cuilados y ahora lo va a hacer de vuelta. Y por la obediencia de vida. Lo que pasa es que no hayas pasado por la Universidad Pública, no podés negar el rol de... No, o conoces a alguien que se ha recibido en la Universidad Pública. O tenés un familiar o alguien conocido. Yo me ponía a pensar, mientras se desarrolla esto, que tiene razón lo que dice Hernán, ¿no? Va a ser el tema de conversación y mañana toda la opinión pública va a estar puesta allí en los ojos de quién vota qué y qué es lo que sucede. Porque si se aprueba, bueno, gana el gobierno. Si no, hay que... se recurre a la justicia. ¿Qué sucede con las universidades, no? ¿Qué es lo que está pasando con las universidades? La cantidad de investigaciones que están paralizadas por una disputa que más que todo, y sigo insistiendo en lo mismo, yo lo veo de manera ideológica y no económica. Porque el presupuesto del país no le afecta el tema de las universidades. Es algo ideológico. Para contar el procedimiento de cómo va a ser mañana. Técnicamente se dice que la oposición va a insistir con la ley de financiamiento universitario. Para que esa ley se insista, la oposición tiene que alcanzar los dos tercios de los votos. De los presentes. De los presentes. Y el oficialismo tiene que reunir, como pasó la vez pasada, 87 votos. Depende cuántos sean los presentes. Por eso va a haber algunas ausencias llamativas. Por ejemplo, Oscar Sago, que es el titular del bloque del MIR. Nosotros tenemos una diputada nacional cordobesa que forma parte del mismo bloque. Oscar Sago está de viaje. Está en el exterior. Liliana Lemoy, de La Libertad de Avanza, está en Ucrania. También está de viaje. Está de viaje, haciendo sus vínculos políticos con Ucrania. Vínculos políticos con Ucrania. En Ucrania. En Ucrania. La cuestión es que las ausencias también pueden jugar a favor de uno o del otro lado. Claro. Entonces ahí, si el oficialismo logra un tercio de los presentes, frena la insistencia y se ratifica el veto. Si la oposición logra los dos tercios, pasa al Senado y ahí se da otra discusión. Lo que pasa es que en el Senado todo sería más viable para la ratificación de la ley. Los votos estarían holgadamente. No tanto así en la Cámara de Diputados. Yo lo que digo, y pienso constantemente, estando en contacto con toda la realidad universitaria de Córdoba, que es imposible creer que alguien que tenga la convicción de lo que significa la universidad pública, gratuita, de calidad, que tenemos reconocida internacionalmente como una de las mejores. Vos sabés que la UBA es una de las, prácticamente de las mejores argentinas. Luego la Universidad Nacional de Córdoba tiene el ranking de las 10. Es decir, hasta la Universidad de Río Cuarto salió el otro día, que es una de las más nuevas, en un ranking argentino, ¿no? Entre las mejores. Entonces, a ver, pregunto, ¿vos podés votar en contra de que toda esta gente, que todos los estudiantes que están en este momento puedan seguir teniendo el derecho, el derecho de estudiar y de recibirse y de tener un título? Pero, ¿hay alguien que puede llegar? Y yo digo, ¿por qué no? No vamos a cerrar las universidades. Pero si vos no le das el presupuesto que necesitas, sobre todo para el 20, 25, muchas universidades están en un riesgo enorme. Pero, ¿sabés qué? Me ponía a pensar, mientras Andrés describía este dato que yo no sabía, que muchos están de viaje, ¿no? De los representantes del pueblo. De viaje bastante costoso, ¿eh? No sé si se lo pagarán ellos o se lo pagamos entre todos. Me ponía a pensar, ¿no?, en lo que siente un estudiante que está a la mitad de la carrera, ¿no? ¿Sabés cómo debe pasar el día de mañana? Porque vos no sabés si vas a seguir o no vas a seguir cursando. Cuando debés, por ejemplo, tantas materias o tenés dos años para cursar y ya te recibís. Y sabés que recibiéndote, que no lo saben los políticos porque están muy alejados de la necesidad de la gente, tenés muchas más posibilidades. Pero no tan solo para tu bienestar, para vos, sino también quizás mucho para ayudar a tu familia y para devolver un poquito lo que tus padres te han dado. ¿Vos sabés la preocupación? Todo lo que se le pasa a esos estudiantes en el día de mañana, cuando esta gente que está tan alejada de lo que sienten, el pueblo, va a empezar a sesionar. Por eso, Silvi, en este momento hay dos facultades tomadas en Buenos Aires. No, y acá en Córdoba también está. También empezó a empezar. Sí, hay una noticia de último momento. Ah, no sabíamos. Tomaron el pabellón estudiante, tomaron el pabellón Venezuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y lo que está pasando es que se empieza a dar ese fenómeno de ocupación de los pabellones para luego ir a la marcha al Congreso. ¿Sabés qué es el fenómeno, Andrés? Sí. ¿Sabés cuál es el fenómeno? Que se está empezando a movilizar realmente y a protestar, se están dando las protestas estudiantiles. Y cuando las protestas estudiantiles empiezan, ojo con eso, porque son muy fuertes, se replican en toda la Argentina y después el problema, digamos, de social que vamos a tener realmente, de confrontación, de conflicto, va a ser muy grande y va a ir creciendo. Estaba acordándome yo de las protestas tan potentes que hubo hace unos cinco años en Chile. Ah, claro. Y empezaron por protestas estudiantiles. Pero claro, hasta ahora. Y también recordemos, fíjate vos que recordemos otra cosa, Silvine, en la mayoría de los estudiantes y de las estudiantes, y eso está plasmado, los votaron en mi ley, o sea, se sienten defraudados. Ayer hubo, atándolo, linkeándolo a lo que dice Hernán, en Chile, ayer hubo un discurso muy encendido de Gabriel Boric, el presidente chileno, que es un emergente de la lucha estudiantil. Era el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile y luego electo presidente de Chile. Y lo que decía Gabriel Boric es que empiezan a desarmar lo que propuso mi ley, que son los vouchers e ir hacia el desfinanciamiento de la Universidad Pública. Y en Chile están haciendo la inversa. Están yendo hacia el modelo argentino de la Universidad Pública. Y lo que van a hacer es que hay muchos estudiantes chilenos que están muy endeudados para poder estudiar en las universidades privadas. Pero si no es un problema y generas otro, en definitiva. Le van a empezar a dar dinero a través de préstamos blandos más accesibles para que se vayan desendeudando. Y al mismo tiempo se va a ir retirando el sistema de voucher y endeudamiento a ir hacia la gratuidad en el sistema universitario de Chile. O sea, Chile, que tiene un sistema privado de universidades, empieza a ir hacia el modelo argentino. Y el modelo argentino empieza a ir hacia el modelo ya fracasado en Chile. Llama la atención. Entonces, me parece que... Yo sigo diciendo que no es un problema de dinero. No es un problema de dinero. No, pero eso no está en discusión. Sí, coincido con ustedes, chicas. Bueno, pero ellos sí dicen que sí. Ellos dicen que sí. No está en juego el superávit fiscal. No está en juego. A punto de lo poder decir. Una oferta salarial para los docentes. La jornada de ayer es uno de los últimos intentos del oficialismo por lograr calmar las aguas y que fue rechazado. 6,8% contra un 1%. No, pero aparte, mirá cómo fue, Ronco. Mirá, llama mucho la atención. El aumento que iban a recibir los docentes y no docentes de manera unilateral, decretado por el Gobierno Nacional, no con acuerdo paritario, era del 1%. Un aumento del 1%. Imagínate. Nada. Contra 50, ¿eh? Contra 50 que se le debe. Entonces, en ese marco de reclamo salarial, el Gobierno Nacional admite que los sueldos de docentes y no docentes están en estado paupérrimo. Pero les anticipa ayer, obviamente, ante lo que se viene y ante la protesta, un aumento en vez del 1% del 6,8%. Agregan 5,8 puntos porcentuales. O sea, están admitiendo de que los sueldos están muy mal. Y les iban a dar un aumento del 1%. Y al mismo tiempo hay 25 puntos de pérdida de poder adquisitivo en lo que va del año por parte de los docentes y no docentes. Mirá, cómo se nota que no es un tema de recursos económicos, que al ver, encontré un artículo que dice la amplia reforma educativa que prepara el Gobierno de Javier Milei en plena pulseada con las universidades. O sea, en plena pulseada con las universidades. Así titula este portal web, digamos, acerca de esto. Y dice, el Gobierno trabaja en un proyecto para introducir cambios a nivel inicial, secundario, desde la universidad, una educación a distancia o híbrida. Ah, qué bien. Y también con lo que amenaza el Gobierno Nacional son dos cuestiones. Obviamente, el Gobierno Nacional hoy tiene 5 o 6 hospitales nacionales en salud y tiene las universidades nacionales que son 60 en todo el país. El Gobierno Nacional advierte que podría ir en el mismo camino de lo que pasó durante el menemismo, que a nivel inicial y secundario, los colegios nacionales, como los normales, ¿te acordás? O como acá el Carbó, pasaron a ser de las provincias. Lo que impulsa el Gobierno de mi ley o que hace correr es que va a provincializar las universidades nacionales y que las va a arancelar. Entonces, obviamente, eso es parte de la política. Imagínate los gobernadores y las gobernadoras de las provincias cómo deben estar, ¿no? Imagínate. Aquí en Córdoba nomás en cuenta tenemos 3, 4. Y aparte, ¿cuánta gente dejas afuera con esto? No, es una locura. ¿Cuánta gente que no pude pagar esa cuota, ese ingreso? Hoy por hoy, a pesar de que es gratuita, el estudiantado tiene el gran problema de que no puede alquilar y no puede seguir viviendo. Entonces, a ver, imagínate si le pones más. O sea, yo siempre pongo como ejemplo este chico que hoy es ingeniero agrónomo que estudió y que pudo pasar tras la sierra, como él decía, y venía de la República de la Capital, porque lo veían más o menos así, por una residencia universitaria. Hoy ha vuelto a su pueblo con el encargo de ingeniero agrónomo. ¿Y cuánto trabajo seguramente podrá hacer allá en Villa Dolores? Entonces, a ver, de eso se trata. De eso se trata la educación pública, tal cual. Y aquí me parece que para empezar a desarmar la narrativa del gobierno nacional con una mirada crítica, que se supone que ese es el rol del periodismo, ¿no? Después están los otros periodistas que en realidad son lacayos, son los verdaderos ensobrados del gobierno de Milay, ¿no? Y lo que dice el gobierno nacional y los periodistas ensobrados de Milay, lo que dicen es que ¿de dónde va a salir la plata para el financiamiento universitario? Y lo que responden las universidades públicas es, y lo que dicen mucho y que yo concuerdo, es que no habría que haber bajado los impuestos de bienes personales para aquellos que más tienen en nuestro país, aquellos privilegios de subsidios para las industrias de Tierra del Fuego o para las industrias como la de Mercado Libre, que tiene subsidios e incentivos por ser parte de la ley del software o la ley de la economía del conocimiento. Hay un montón de cosas, de lugares que son privilegiados y que de ese modo se podría tener el financiamiento para seguir bancando algo tan clave y nodal para la columna vertebral de nuestro país y aquellos que estamos orgullosos que parte de nuestro ADN, que son las universidades públicas. Exactamente. Pero eso ya se está viendo en el exterior. Les cuento que el otro día me pasó Hugo Yury, me pasó una nota que hicieron en el país España, pero extensa, muy extensa, sobre lo que significa esta política que está implementando el gobierno para las universidades públicas argentinas. Y realmente, vos te das cuenta cómo en todo el universo, también en todo el universo de los otros países políticos, o de otros países, lamentablemente estamos quedando bastante mal con esta política. Vamos a abrir el whatsappero, chicos, vamos a leer los mensajes, queremos saber tu opinión, si coincidís o no coincidís, todo lo que vos opines respecto a lo que estamos conversando a través del whatsappero 351-564-4048. Mirá, nos escribe Sandra que dice, buen día, aguante el noticiero no tóxico, siempre. Bien ahí, Sandra. ¿Me pueden pasar el flyer de cómo votarían cada uno de los diputados? Es lo que mostramos hace un ratito. Claro, hace un ratito sí. Lo vamos a pasar. Si vos querés recibir esta información de cómo va a votar cada diputado y la duda sobre Valdasi, nos mandás un whatsapp, como hizo Sandra, con la palabra flyer, o nos digas cómo querés recibir la información y te la compartimos. Rubén de Barrio Patricio. Hola, chicos, ¿cómo están? El PRO sigue demostrando lo hipócritas que son. Bueno, muy duro. Rubén con el PRO. María de Parque Atlántica. A los legisladores, bajo un poquito, perdón que se me fue. Vean los legisladores que son comprados con beneficios para apoyar a Milei con el veto de las universidades en las próximas elecciones. ¿Serán elegidos estos diputados que no apoyan la educación pública y también aquellos que no van a ir a votar? Bueno, es lo que mencionaba, que en la mayoría de las universidades fue votado el presidente Javier Milei. Sin duda, sin duda. Pero bueno, muchos de esos legisladores también hicieron campaña apoyando a lo público, apoyando a la universidad pública y después se terminan dando vueltas. Y después, mirá cómo lo que resulta. Nos manda su opinión Hilda Machado, Liliana, que soy la gente linda. ¿Pueden informar sobre el mes rosa? Ya lo hemos hecho. Mirá, aparte, Revilo. No, mirá, Revilo tiene ahí puesto. Ah, sí, todo el mes de octubre yo lo tengo puesto. Exactamente. Sí, sí, sí. Y vamos a participar, por supuesto, como las mujeres, el nodo mujeres de la Universidad Nacional de Córdoba, que nosotros pertenecemos a participar de la caminata, el 19, a las 4 de la tarde en el Kempes. Mirá, allí está hecha la invitación. Máfi de Iñazú, apoyo total a la universidad pública. Tengo dos hijas en la universidad. Bien ahí, Marcelo de Iñazú. Soy egresado de la UNC. Fui el segundo de mi familia. Y eso es lo que pasa. Muchos son o primera generación o segunda generación de egresados universitarios. Pablinde de Totoral es una locura. Milay nunca manejó ni un kiosco. Y viene a manejar el destino de los argentinos. Mey de Alta Córdoba, universidad. ¿De qué preocupación estudiantil están hablando? Dice Mey de Alta Córdoba. Los estudiantes no deben preocuparse. Los que deben preocuparse son los que con fondos universitarios hacen políticas. Si se dirigen, ¿hacia qué corresponden? Está mejor. Escucho muchos comentarios sin coherencia. Para que vean que leemos todos los mensajes. Está bien, todos los mensajes. Bueno, yo comenté el tema de la preocupación. Ah, por ejemplo, ahí dice auditar las universidades es urgente. Te cuento que se hacen dos auditorías por año en las universidades. Y están, si vos querés entrar, en la página de la Auditoría General de la Nación están todas las auditorías de las universidades nacionales. Así que ingresá ahí. Le decimos a esta parte. Las universidades públicas tienen tres sistemas de auditoría. Exactamente. La AGN, que es la que mencionabas, la Auditoría General de la Nación. Después está la de la CIGEN. CIGEN. Y también están las auditorías internas. Exactamente. Gracias, May, de Alta Corda, por escribirnos al 351. Hola, señora Oliva, dice segundo Ernesto Gómez de Unquillo. Gracias por el señor. No me gusta mucho. No me gusta mucho cuando me dicen el señor. Porque hoy te va a ver. Dale, seguíle diciendo. Dale, que estoy a tu lado. Dale, que estoy a tu lado. Disculpen, me distraje. Buenos días, señora Oliva. Don Oliva la próxima vez hace don. Se muere. Está con el tema de la puerta del don. Salud, educación y buen pasar a nuestros mayores. Se don prioridad y derechos como sociedad y humanidad. Claro. Que las naciones deben tener. Estos señores no tienen tripas para manejar un país tan rico como toda nuestra Argentina. Gracias, segundo Ernesto Gómez, por escribirnos. Y termino con este, Alemania. A ver, Alfredo Torres. El desfinanciamiento de la educación pública no tan solo afecta a las universidades. También afecta a la ciencia y a las escuelas de educación técnica, ya que en el país hay 1.723 centros educativos con 775.000 estudiantes. Y tiene razón lo que dice Alfredo Torres. Y ni hablar. Vos sabés que hablaba con quiosqueros el otro día que viven en la zona del centro de Nueva Corda. Que, por ejemplo, Córdoba tiene una actividad y un movimiento económico por toda la migración que hay de estudiantes que vienen del interior provincial. Perdón, me expresé mal. De otras localidades de la provincia de Córdoba. Porque acá no hay que discriminar entre capital e interior y de otras provincias. Y de otras provincias. Que es enorme. El movimiento económico que genera la migración. Es impresionante. Es una ciudad dentro de la ciudad. Sí. Así que... Bueno, vamos a ver, por supuesto, mañana va a ser el tema del libro. Sigue, sigue el tema, por supuesto. Bueno. Gracias, Mónica. Y hoy sigue el poroteo y la presión a los gobernadores. Para que convencen a su legislador. Me imagino los teléfonos como deben estar, rojo, vivo. Pero más allá de eso, hoy creo que también se va a acrecentar la protesta estudiantil en la República Argentina. Vamos a verlo. Lo vamos a seguir de cerca. Muchas gracias por venir. Gracias. Que tengan un lindo día. Gracias.